¿Cómo es su nombre? Sabita Mercedes, de Entre Ríos. ¿Cuántos años tiene? 105. ¿Cómo hizo para llegar también a los 105? Y será que me cuido mucho la comida. ¿Ese es el secreto? Yo creo que sí. ¿Cómo encontró la ciudad? ¿Le gusta Berazategui? Me gusta, sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Me gusta todo, está lindo. ¿Se vino a hacer el documento? Sí. ¿Ya va a ser una Berazateguense más? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta?